Nos vamos a ir al móvil cantándole el feliz cumpleaños al Tucán Pérez, señoras y señores. Feliz cumpleaños, Tucán. ¿Huguito estás ahí? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, feliz cumpleaños para el Tucán, entonces. Feliz cumpleaños para el Tucán. Mirá, ahí se escucha el Tucancito de fondo. Bueno, si creían que habían visto todo, mis amigos, hoy les hago una propuesta. Lo que tenemos para hoy es realmente increíble. ¿Se imagina una competencia de comida? ¿Se imaginan distintas localidades presentando sus productos y compitiendo entre sí? Aquí ocurre, aquí. Estamos en Bolívar, pero localidades alrededores compiten. Y encima, y encima, Carla, escuchá esto. No es comida, no es cualquier comida. Estamos hablando de chorizos, de salamines. Mirá lo que se está mal. No, no, es... Vamos a ir rápido porque hay muchas cosas. Asesino. Y aparte lo tenemos acá, Roberto, que me está esperando con un vinito. Roberto, mientras servís el vinito, contame. ¿Cómo es la competencia? ¿Quiénes participan? Bueno, el concurso se llama el concurso de chorizo seco, de la cual participa... No hay cantidad de números que pueda participar. Son por localidades. Y acá en este caso, ¿quiénes tenemos? Tenemos a Bolívar. A Bolívar, Ibarra, Urdampilleta y Pirobar. ¿Quién es el jurado de esos chorizos? O sea, las cuatro es este... ¿Cómo, cómo? ¿Quién es el jurado? ¿Cómo, cómo? El jurado del... ¿El jurado quién es? No, el jurado lo sacamos de la misma fiesta. Sacamos, llamamos a 10 personas por decir la cantidad de platos y cada participante participa con 5 o 10 platos de chorizo que van ellos mismos, van clasificando. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar. Vení, vení, acércate. Estos son los productos de ustedes. Acá tenemos. Contame, ¿qué es esto? Esto es chorizo y... El médico me dijo que esto no podía. Dios, qué vida. Y salame también. Claro, ¿eso es chorizo? Ese es chorizo. ¡Oh, Dios! Frenalo porque de bocado ya está. Y bueno... Mirá todas las banditas que tengo probado, uno de cada uno. Uno, uno de cada una. Tenemos ahí... Bueno, estos son también quesos que hacen en la zona de Ibarra. ¡A ver! El queso de chancho, que le llaman. Que también es la gente de Ibarra. Lo que son más tradicionales en todas las carnidades, el chorizo del queso de chancho. Ahí está, bueno. Voy a seguir pasando. Los amigos de acá de Ibarra, vení. Contame, ¿qué tenés por acá? Mirá lo que es esto, Dios querido. Esto no podía. Mirá, este es el que no podía. Mirá, es una hostia. Mirá. ¿Qué más? No, hemos traído chorizo y queso de chancho también. Sí, sí. Y, bueno, hay chorizo de dos listras. Hay de todo. Voy a seguir porque quiero mostrar a todos. Me vengo para este contadito. Contame, mami, ¿qué tenés por acá? Y nosotros trajimos chorizo de distintas variedades. Y, bueno, también está la galleta de campo, que en la última, en la regional que se realiza en la ciudad de Bolívar, es el concurso también de la galleta de campo. O sea, tengo que dejar, porque me están llamando de allá. ¿Ustedes quieren saber lo que tenemos acá? Mirá, yo voy a hacer así como si fuera, ábrete sésamo. Corre un poquito la gente. Pasamos por acá. A ver. Carla, mirá lo que tenemos acá. Mirá lo que hay preparado acá. Mirá lo que es esta delicia. No, tremendo, tremendo. Huguito, nos tenemos que ir rápidamente a un corte porque nos quedan segundos de programa. Así que ya venimos. Creo que nos tenemos que despedir o no. Bueno, vayan al corte nomás. Nos vamos al corte, nos vamos al corte y ya venimos. Adiós.